Todos los centros educativos que están instalados en el municipio del Distrito Central, hoy recurren al teletrabajo. Ahora, ¿esto significaría entonces clases virtuales para los estudiantes? Sí, o ayer mismo ya los profesores dieron asignaciones especiales de trabajo, ¿verdad? En las cuales los alumnos y las alumnas llevaban asignaciones especiales que tendrán que presentar en su momento, al momento de reinsertarse a las clases presenciales. Y en definitiva, pues los alumnos y las alumnas tendrán trabajo en sus casas, ¿verdad? Y que tendrán que presentar como obligación escolar en las próximas semanas del proceso académico. ¿Y los docentes, entonces, qué estarían realizando este día desde sus casas? ¿Cuál sería, pues en sí, la asignación que se les ha dejado a ellos como maestros? En algunos casos, los compañeros profesores van a atender los alumnos en la medida de las posibilidades. Recordemos que estamos a finales del mes y generalmente los compañeros están muy cargados de trabajo en relación a los informes, la relación de presentaciones y todas las citaciones. Entonces, lo que les facilita a los compañeros docentes que estos informes los podrán realizar en el calor de su hogar, ¿verdad? Y con un poquito menos de presión, ya que no van a estar frente a alumnos. Ahora también, ¿esto significaría entonces que a partir de hoy, desde este momento y también la próxima semana, las clases presenciales como tal estarían en este caso suspendidas, ¿verdad? También por el tema del feriado. Sí, sí, a excepción de aquellos centros que trabajan en fin de semana como ICENER, ¿verdad? El resto ya de compañeros, a partir de hoy ya no tienen que hacer presencia en los centros escolares. O sea, la educación a distancia entonces sí se va a llevar a cabo sábado y domingo, ¿no aplicaría para ellos? Sí, sí, sábado y domingo van a trabajar los compañeros de ICENER.